hola qué tal mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de sdm tv antes que nada voy a empezar hablando de este vídeo sobre nuestros patrocinadores como ya han visto son los hermanos gómez para los que no saben quiénes son los hermanos gómez son el poblado de guampir ramas de la central mucho lo deben de conocer son personas que tienen todos famosos son bastante reconocido todo lo que es la zona urbano acá lo que la zona rara ellos tienen bastante todos los famosos y tienen buenos buenos toros de calidad son muy buenas personas agradecemos todo el bueno todo mi equipo todo lo que mi hermano silma agradecer y apoyarnos este proyecto sdm tv que estamos luchando día a día para que nuestros sueños siempre sea en realidad siempre poder hacerlo reír a todos ustedes y sin más que nada este vídeo se trata sobre un blooper y cómo la pasamos como nos divertimos cuando vamos a hacer el vídeo de la grabación de la propuesta del burro también quiero agradecer armando lanza por brindarnos también su apoyo a facilitarnos las cosas como la camioneta o la finca como el burro todo lo que tuvo a su alcance verdad muchísima pero muchísimas gracias de corazón y decir nada más los dejo con un vídeo y cómo la pasamos como la pasamos divertidos que lo vimos perro es esperamos que le gustan vamos a ver cómo la tiene el burro perro y aquí mire cuándo vamos perro y te toca bajar y la briga que y que ya no es su portero que se va a dar a 600 y viene mechita no quiero ver que también te pago en el barrio para que soy el perro el perro ya debo de grabar ya la debo de grabar ya bueno aquí estamos aquí viene el colocho y el chaparro vamos a grabar el video del burro puta lo que tenemos que hacer por complacer a nuestros fans un bailecito de los tuyos 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 ahí esta el chague sobre grabar sobre grabar que estas viendo ojalá people cantándose a jacoste aquí vamos a iniciar el video ya lo que esta grabando ah aquí disfrutando del almuerzo ese es el almuerzo o de Silma clase hambre clase hambre Silma y mira como lo echa miren como lo echa ese saquito que anda esta bolsita aquí anda jajaja esta bueno estos dos patas esta fue un almuerzo esta feo entonces es una vez vamos pues voy a usar a ver no se por lo que esta comiendo a ver abri la cartona de la Silma ¿Vale? Una amiga ahí. ¿Cómo a mi entonces? ¿Lo escucharon? ¡Grabame! Tres, cuatro. Hola papi, te comiendo jocote. Hola papi, te comiendo jocote. Hola papi, te comiendo jocote. Tres, cuatro. Este muchacho no me sirve para mucho. ¿Qué se habrá hecho? Más tarde lo voy a mandar a que lave el carro, me va a andar bien sucio. Me la mandan al carro, papi. Cuatro. Este muchacho nunca respondió. De vuelta, más duro. Tres, cuatro. Este muchacho nunca respondió, hombre. Mija, Martita. ¡Baje! ¡Vámonos a ver aquí el canado! Tres, dale. Después la revisamos. Buen muchacho para pasarlo y heredarle todo esto. ¡Geltsin! ¡Geltsin, venga! ¡Geltsin! 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 Pobre mijo. ¡Geltsin! ¡No, no! Pobre mijo qué. ¡Nom, pobre mijo! Gracias por ver el video.